¿Qué tal? Buenos días, nos encontramos en Millenium Motors Periférico. Quiero agradecer a todas las personas que interactúan por nosotros vía inbox, vía correo, a todos los seguidores de nuestra página. Estamos en Millenium Motors, hoy vamos a presentar a la Cheye, aquí con mi compañero Luis Reba de Nega. Hola Juan, buenos días. Pues tenemos aquí directamente a Estados Unidos esta nueva presentación de Cheyenne para este año. Es un nuevo frente, nuevo cofre, unidades con LED y también muy importante, faros de niebla también con LED. La aerodinámica que tiene el cofre, que por cierto es el cofre de alimino para ahorrar peso, permite que el aire pues envuelva prácticamente la camioneta y mande la inercia hacia arriba para hacerlo más eficiente. Excelente Luis, en potencia el motor es el mismo que el 215, el 214, la verdad que el motor es el mismo. Si en efecto es un 5.3 de 335 caballos con 348 libras-pie de torque y una transmisión de 6 velocidades. Excelente. Vaya, muy bonito color Luis. Este color ¿cuál viene siendo de la Fabulosa Cheyenne? Es el Rojo Flama que se maneja actualmente, o Rojo Victoria, el 17 y te dan tapado por vista en un equipamiento bastante completo en el interior. Pues Fabulosa, la Cheyenne y la Cheyenne Apaga, la leyenda de la historia de la Cheyenne. Vamos a ver la caja, la parte trasera de la caja. Una de las cosas nuevas que tiene la camioneta desde el año pasado es el posapié que es muy práctico y además el abatimiento de la tapa es a través de una barra hidráulica que impide que se azote. Esta camioneta ya viene integrada con un bedliner y tiene también el paquete de arrastre. Excelente Luis. Pues vamos viendo los interiores de la Cheyenne Luis, vamos viendo que nos ofrece Cheyenne en los interiores. Pues nos encontramos ya aquí en la cabina de la Fabulosa Cheyenne. Vemos el espacio, realmente caben tres personas cómodamente. Trae este, ¿cómo le podemos llamar Luis? Pues es un descansabrazos con varios compartimentos que son bastante útiles a la hora de utilizarlos y viene con conexiones para lo que es una memoria, un auxiliar y la conexión eléctrica para un celular. Excelente Luis. Pues vaya bien y viene equipada la Cheyenne. ¿Qué manos puedes platicar del interior de la Cheyenne? Sí, muy importante lo que mencionas Juan es el hecho de que los camionetas de trabajo, conforme ha pasado el tiempo, se van equipando más y más en cuanto a cuestiones ya de confort para hacer más agradable el viaje en un vehículo que puede ser también de uso personal. Este vehículo cuenta con un volante forrado en piel, control de velocidad constante para carretera, control de audio, la pantalla es táctil y quiero demostrarles una gran ventaja que tiene sobre cualquier otra marca, el Chevrolet, que es el OnStar. Hola y bienvenido a OnStar. Su cuenta de OnStar está actualmente desactivada. Por favor, presione el botón azul de OnStar de nuevo para activar su cuenta, obtener más información acerca de los servicios de OnStar o para hablar con un asesor de OnStar. Aquí como ustedes pueden ver, el siguiente paso sería volver a tocar el punto azul de tu retrovisor y vas a tener una ayuda, una asistencia, cualquier hora del día, cualquier día del año, de una persona que te va a asesorar en alguna situación de emergencia o en alguna situación también de seguridad, de ubicación, incluso hay una serie de servicios alrededor de OnStar que se manejan a través de esta telemática, que es una asesoría en tiempo real, es algo que no hay en el mercado. Excelente Luis, pues sabemos que OnStar es un sistema de satelital, de interconectividad, como de asistencia vial, así como de respuesta automática de accidentes, y pues miles de funciones, ¿no? Y una serie de servicios alrededor de esto que estamos, pues gustosos estamos de que nos visiten para poderles mostrar todas las bondades de este servicio. Excelente Luis, pues enhorabuena, vengan a conocer la Cheyenne, agenden su prueba de manejo, al 3832-280CO, aquí con mi compañero Luis Abadeneira, o su servidor Juan Díaz, estamos para servirles en Mediano Motor, síganos en la página Mi Auto, saludos. Saludos, muchas gracias. Hasta luego.